¡Buenas gente! Hoy volvemos a Starship Troopers, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Le sude el culo peludo de insecto. Y si se quedase quieto lo suficiente como para que la escopeta pudiese hacerle algún tipo de daño, también sería un lujo. ¡Ah, claro! Que hay que subir unos cuantos niveles más. ¡Caray! Casi nada. E imagino que por aquí algo de munición... Podría haber. Podría haber unas cuantas decenas de cargadores más, para mi gusto, pero vale. Entiendo que no me lo quieren poner demasiado fácil. ¡Y los bichines estos! ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Qué ganas de desinstalar el juego me están entrando! ¡Qué ganitas de desinstalar el juego, compañero! ¿Qué estáis cubriendo aquí? ¿Qué es esto? Parece que aquí había una carga interesante. Voy a intentar... ...largarme de aquí con lo que he conseguido ahí. Pero esto no promete. A ver si puedo levantar esto. Ahí está, sin que nadie me aborde. ¡Madre mía! Se está poniendo esto complicado. Si esto es la dificultad normal en difícil... ¿Qué se supone? No sé, te mueres solo ya. Comienzas la partida y ¡boom! Al suelo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenéis para mí? Perfecto. ¡Hostia! Y me estaba esperando. A ver, vamos a recargar. Uno menos. Vale, otro menos. Habría que cargarse a esos francotiradores. No me creo que... No me creía yo que solo hubiese uno. Al blindado me lo puedo cargar perfectamente con esto. Sobre todo al ver a los escupidores. Para mí este era el bicho fuerte. Y viendo ahora los escupidores... Se me ha pasado, digamos. Ahí está. Muy bien, tocará registrar todo para conseguir munición cuando tal. Pero a ver, hemos conseguido una cantidad interesante de balas. A ver lo que nos duran. Vamos a intentar economizarlas. Sobre todo vamos a intentar cargarnos a estos cabrones. A ver, cuántas extremidades tienes que perder para darte por vencido. A estos ya no les pregunto. Porque ya sé lo que hay. Recargamos escudo. Muy bien. Pues nuevo plan. Recuperamos los cargadores sin más. Que les den a todos estos. Pero que les den muy fuerte. No un poquito, no, no. Muy, muy fuerte. Ahí está. Recuperamos. Y para arriba. A lo que se supone es la última planta. De acuerdo. Hombre, cómo no. Cómo no. Y digo yo. Yo por aquí ataco a estos tíos. Si al final no gano nada. Si me mandan ir por ahí. Vamos a pasar del tema. Pero muy fuertemente. Ahí estamos. Tienes que llegar al fondo de esta cámara. Desgraciadamente las biolecturas indican mucho movimiento ahí abajo. Sí, a ver. No es que me estén dando... No es que haya sido un paseo hasta ahora. Llegar aquí. ¿Qué queréis que os diga? ¿Dónde narices? Está la... Aquí. Muy bien. Aquí se acaba nuestro viaje. Así que vamos a avanzar con mucho cuidado. Venga ya, tío. Calculan el movimiento también. Cómo no. Son muy listos los bichos, eh. Vale. Hemos recuperado vida. Sé que estamos otra vez a tope. De munición yo diría que andamos bastante bien. Y estaríamos todavía mejor si no tuviésemos que estar esquivando a estos cabrones. Mira por dónde. Munición. Granadas en este caso. Un guardado. Y nos vamos. De acuerdo. Imagino que los que están aquí no les hará demasiada gracia mi presencia. Así que vamos a tratar de pasar lo más rápido posible. Para que no se alteren demasiado. Muy bien. Hombre. Empezamos duro. Y tan duro, compañero. Lo hemos rebajado así un poquito. Ahí. Pillamos municiones. Muy bien. Vamos allá. Activamos ascensor. Podríamos intentar cargarnos a estos cabrones. También os digo. Podríamos. Podríamos. Nada nos lo impediría, en verdad. Pero digamos que he muerto una cantidad absurda de veces. En lo que va de misión. Y me gustaría terminar esta. Y olvidarme de que he pasado por esta situación. Vamos a echar ahí una granadita. Parece que tengo fans. Parece que hay fanáticos por aquí. Me lo ponéis bastante complicadillo, pero vale. Acepto jugar. Acepto jugar con bichos capaces de traspasar objetos sólidos. Bien. Recalentada. No pasa nada. Que nadie se preocupe. He lanzado una granada ahí. No sé. Lo comento, simplemente. Si las granadas se van a activar cuando ellas quieran. Pues nada. Si es una mecánica del juego. Habrá que aguantarse. Bien. A ver si somos capaces ya de salir de aquí. Por favor. Madre mía. Menuda hostia, chaval. A ver, por favor. Sin munición. No, no. Hemos recargado. Vale. A ver. A ver. Vale. A ver. Aquí nos están reventando directamente. Si salto, seguramente me quite vida. Pero teníamos aquí un botiquín, ¿verdad? Sí. Ajá. Perfecto. Bien. Pues ahora que están tan centrados. Perfecto. Y perfecto. Aprovechemos ahora. Aprovechemos ahora. Aunque prácticamente la mayoría de estos la han palmado. Estoy recibiendo una señal muy débil del dispositivo de su puta madre. Porque me ha interrumpido este hijo de puta. No he leído una puta palabra de lo que me ha puesto ahí. Porque me han llegado aquí los compañeros. Y el asunto estaba complicado. Entre leer y sobrevivir. Es más divertido sobrevivir. Bueno, no. En realidad es más divertido leer. Pero. Como entenderéis. A lo que intento es sobrevivir. A ver si es para hoy. O tenemos que atravesar otros tres fondos de bichos. Completamente infestados. ¿De acuerdo? Hey, M. Look up. Estoy en tu casa. Eh. Arriba. Estoy encima de ti. Mi escáner de bordo indica un objeto metálico en el incinerador del nivel inferior. Viene a ser del tamaño y forma apropiados para ser el merodeador desaparecido. No me ha dado tiempo a leer absolutamente más. Vale. Pues parece que ya estamos tras la pista. Esta puerta necesita un código especial. Espera aquí, merodeador. Lo encontraré y abriré esa puerta. Merodeador. Merodeador. Hemos detectado un rinoceronte cerca de ti. Puede que no sean los bichos más listos de la galaxia. Pero desde luego no te conviene vértelas con uno cara a cara. ¿Y cómo coño se supone que voy a enfrentarme yo a este? Ah, vale. Creo que tiene la parte de atrás. A ver, a ver, a ver. Y claramente esa puerta no se podrá abrir hasta que aquí el comandante... Imagino que esa puerta no se va a poder abrir hasta que derrote a este. Porque el comandante va a tardar justo exactamente lo necesario... El tiempo necesario que necesite yo para matar a este bicho. Bueno, ahí está. Al menos le han puesto brillante el punto de... Vale, tengo el código. Ponte ante la puerta y lo transmitiré al mecanismo de seguridad. ¿Me he perdido algo? Sí, bueno. Conectando. Ahí. Que se note la tecnología. Puerta abierta. Vamos. No, tío. No, estos no. Joder. Vale, venga. Que sea lo que tenga que ser. Ahí está. Mientras haya escopeta... Todo irá bien. Vamos allá. Nos vamos a cansar de guardar y cargar, seguramente. Bueno, seguramente no. Ya llevo unas cuantas, pero... Para que lo sepáis, que luego en la edición todo parece muy bonito. Debería haber un último ascensor de servicio más adelante con el que bajarás hasta el incinerador. Toda nuestra información apunta a que el merodeador desaparecido... Anda ahí abajo. Pues vamos a descubrir qué narices hace ahí el tío. Bueno, a ver si nos los van a poner así tan cerquita. Vale, esto me suena. Esto tiene que ser la parte final de la misión, porque me acuerdo de esta parte. Vale, más o menos. ¡Ey! Teníamos aquí munición y ni la hemos visto. ¡Ey! Venga, alguno más. Vale, recuperamos el escudo. Vamos a pirarnos de aquí. Aún no ha llegado el puto ascensor, ¿no? Mientras tenga escudo, vamos a tirar de... Vale, creo que ha llegado el ascensor. Damos. A ver, antes de subir al ascensor... Deberíamos de... ¿Dónde coño está? Ahí. Ahí está. Hacer una buena limpieza. Recargar el escudo. Guardamos y para dentro. Alguno más seguro que encontramos. O alguna otra sorpresita. Yo no sé si fiarme más de... Ah, mira. ¡Hostia! ¡Qué bien! Francotiradores hacia aquí. Y bichos normales hacia arriba. ¡La maravilla! Bueno, normales y no tan normales, ¿eh? Que ahí hay de los duros. Ganadita pa' tu body. Te mueres ya. Gracias. Hay que salir de aquí. El meredeador desaparecido tiene que estar en este nivel. Recibimos lecturas muy extrañas. Ya debería estar cerca. Lo que debería estar cerca es este escupidor de morir. Ahí. Joder, tío. Vale. ¿Algún cabrón más? Eso pensaba. Joder. Me está costando la vida. La vida me está costando. A 240 metros. Vamos a intentar pillar toda caja de munición que nos encontremos. Y vigilar el espacio aéreo, que por lo visto están llegando unos cuantos. Sin descuidarnos, eso sí, de que ahora nos empiecen a subir bichos por las pasarelas como si no hubiese un mañana. Cosa que tampoco descarto. ¡Tú, tú, 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 tú! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A mí no le ha gustado mucho la idea. A mí no es que me entusiasme precisamente. Vale, me puedo mover. Me cago en todo, tío. Hay que salir de aquí, lo cual me parece una buena idea. Lo de salir de aquí me parece una idea estupenda. Habrá que convencer a los bichos de que es una buena idea porque parecen un poco indecisos a dejarme marchar, pero... Tres minutos nos da para llegar muy lejos, ¿eh? Demasiado lejos. Así que me imagino y me suena que tendremos que volver a pillar el ascensor de subida. O sea que todavía nos queda mucha misión por delante. Aún puedo morir unas cuantas decenas de veces más. Sube a la zona de aterrizaje, tu piloto te está esperando para tu evacuación. Así que esto va a saltar por los aires con una bomba nuclear. Pues no me dan pena ninguna. Después de lo mal que lo he pasado aquí dentro. Que les den mucho. Vale, vamos allá. Para arriba. Muy bien. Empieza el dolor. Que empiece el dolor, por favor. Nos vamos a reír ahora todos. Efectivamente. Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver. Este cabrón... Tiene un ataque súper, súper, súper chulo. Vamos a encargarnos de los... Sniper que nos encontremos. A ver si así podemos recuperar escudo lo suficientemente rápido. Por si fuera poco. Vamos a guardar. Por si fuera poco vienen los pequeñinos. Los pequeños cabrones estos. Los pequeñines iba a decir. Los cabronazos esos. Venga, minuto y pico. Efectivamente. La corriente del ascensor, macho. Mira que hacían... Miren que hacían instalaciones eléctricas defectuosas en la galaxia. Así normal que nos esté costando la guerra contra los bichos. Si para subir en ascensor tienes que estar ahí dependiendo de la suerte. Muy bien. Guardamos. Y salimos por patas. Nos quedan 45 segundos prácticamente. 45 horas. Cargamos. Vuelve a la plataforma de aterrizaje rápido. Sí. Cuando esa cosa explote lo vaporizará todo. Yo que tenía pensado ir lento. Lentamente. Disfrutando de cada momento restante en esta maravillosa instalación. Venga. Perfecto. Es una verdadera lástima perder al número uno, pero has acabado con un guerrero real, lo que en cierto modo lo compensa. De momento, sigue siendo un misterio por qué llevaba un arma nuclear entre sus cosas. Estoy esperando respuestas, pero ya conoces al cuerpo psíquico. Cuanto más te cuentan, menos sabes. Estamos empezando a avanzar al fin por el planeta. Empiezan a abrirse carreteras para el transporte, pero como siempre, los bichos intentan trastocar nuestros planes. Las tropas se disponen a asegurar dos puentes conectados de la carretera montañosa principal. Se han topado con una tenaz resistencia, y ahora los bichos han traído baterías de plasma. La infantería móvil está a punto de asaltar los puentes por ambos extremos. Tu trabajo consistirá en dirigir a los soldados del lado sur. Nuestros objetivos, recuperar el primer puente, mantener la posición, y adelante a la victoria. Las fuerzas de la Federación informan de que las operaciones para reabastecer a la flota de combustible han tenido un éxito abrumador. La siguiente fase de nuestra implacable persecución de la amenaza arácnida comporta el restablecimiento de las rutas de abastecimiento por todo el planeta. El primer objetivo es una vital red de puentes en pleno territorio de los bichos. Nuestras valerosas tropas llevan toda la noche luchando. Al rayar el alba, la Federación necesita un héroe que encabece el asalto. No puedo acercarte más que esto. Hay bichos lanzaplasma por aquí y no tengo intención de quedarme a ver el espectáculo de fuegos artificiales. Te estás labrando toda una reputación en la flota. Tras tu última operación se habla incluso de una medalla terráquea. Parece ser que oyeron a un pez gordo del cuerpo psíquico poniéndote por las nubes para que luego hablen de no sé qué del héroe. Claro que ignoran la verdad. Trabajar contigo es peligroso. Vale, hemos llegado. Arrasa un montón de bichos de mi parte. Necesito algo de lo que presumir con los demás pilotos. Despego. Merodeador, no dejes que tu piloto te engorde el ego. Exijo compromiso y concentración. Tenemos que abrir paso a través de los puentes. Ya hemos perdido buenos hombres en esto y que me aspen si pierdo alguno más. Un pelotón de asalto ha conseguido llegar hasta la entrada principal del puente cerca del fondo del valle, pero un anzaplasma los tiene inmovilizados. Échales una mano y llévatelos contigo. Vas a necesitar toda la ayuda posible. Bueno, por lo pronto vamos a intentar liberar a estos muchachos. Vamos a intentar mantener a raya a estos mientras avanzamos. No sé quién está... Ah, vale, vale. Son estos tíos que están lanzando granadas. No te quedes por ahí acribillando bichos. Te necesito en el puente ya, merodeador. Date prisa. A ver. Yo lo entiendo. Quiere que me dé prisa, pero... Avanzar rodeado de bichos es sinónimo de morir. Ahí estamos. Me alegra ver que envían un merodeador a arreglar este desaguisado. ¿Podemos abrir esta maldita puerta? Esta es la entrada principal del puente. Te voy a enviar unos códigos de puerta al traje. Quédate donde estés hasta que termine la transmisión. Lo que voy a hacer es mantenerme aquí en movimiento. Para que nos abran la puerta. Pues vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente.